La bobina para arriba, siempre por la parte de atrás, para que sale la bobina, siempre la polea, la parte izquierda, aquí ves que no tenemos rosca, tenemos este puesto, luego ya veremos el centrado de la bobina, siempre apretamos para luego poder apretar la bobina, aguantamos un poco, cogemos la AYED de 6 y apretamos un tornillo, dos tornillos y ahora cogemos y apretamos. Para sujetar la bobina, ¿vale? Una vez ya sujeta la bobina, ¿veis? No, no, coge, en esta parte de atrás, ahí, ok. Vamos, siempre, primero, para atrás, no, no, ahí, eso es, bien, ok. Tendremos que ensamblar la bobina, una vez ya asamblada la bobina, la sujetamos y ya tenemos sujeta la bobina. Siguiente plasto, pasamos el plástico por detrás, subimos, pasamos por el primer, esto es un empalmador de bobina que luego veremos cómo se empalma la bobina. Pasamos, uno, dos, tres, siempre, con todos los pies deshechos. Siempre es importante tener esto en sujeto, ¿vale? Y ahora pasamos por el último. Ahora yo le doy un pequeño corte en diagonal, ¿vale? Para poder luego pasar lo que es la bobina. Ya seguimos pasando bobina. Por debajo de la fotocélula. Luego os enseñaré cómo aproximar el corte a la bolsa. Y cómo centrar más o menos lo que es el corte. Por debajo del encoder. Muy importante. Y luego ya subimos. Para el plástico. Por delante. Ponemos el plástico por detrás. Y ya tenemos lo que es lo que es el corte por aquí delante. Lo cual es, lo que va a hacer es abrazar, meterse por aquí debajo. El corte siempre al cuello. Para el p politic. Ya, vamos. Una hora. Y así. Seapsar. Vamos. Ya tenemos aquí un pico. Ayudamos con aquella mano de allí. Abrimos las correas, esta palanca de aquí, para abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Que el cuello esté suelto, que no tengamos ninguna obstrucción dentro. Y ya una vez hecho, cerramos las correas. Ya tenemos pasado lo que es el cuello. Cerramos. Siempre tiene que haber una distancia de lo que es un dedo de la soldadura. Cuidado que está caliente y yo me estoy comando. Aquí detrás también tiene que haber un tope en el cual la separación con el cuello tiene que haber dos milímetros. Más o menos. Se ve a distancia, ¿no? Muy bien. Ya tenemos lo que es el plástico pasado. Muy importante, para que nos salga la bolsa centrada aquí delante. Tener esto, centrado. De aquí, aquí la misma distancia. De aquí, aquí la misma distancia. Muy importante. Luego, ya centraremos el plástico para aquí con las ruedecinas. Con esto, desplazamos la bobina hacia allá y hacia acá. Lo siguiente paso, metimos aquí detrás y bajamos el balancín, ¿vale? Y soltamos la pestañita. Miramos que no tengamos ningún pliegue. La parte de atrás, todo bien. Todo bien, distinto de nada. Vale. Una cosa de las que se me han olvidado es que tenemos que aproximar lo que es por donde queremos que corte la mordaza para colocarla con dos células. Muy importante. ¿Vale? Lo veis? Más o menos por donde queremos que corte. La zona donde el corte de la bolsa. Y cierro las corredas. Y ahora me voy aquí detrás para colocar la fotocelula. ¿Veis? Aquí tengo la fotocelula. Por donde quiero que pase, te toco. Y aproximadamente la dejo un poco pasada. La dejo en esta distancia. Un poco pasada. Vente. Vente. Ya tenemos el que irse a conducirla. La dejo en esta distancia. Ya tenemos el portero en el gramo. Ok. Muy importante saber el largo de la bolsa para poderlo meter aquí. Buscamos el origen. Desde aquí hasta aquí tenemos el tamaño de la bolsa. Y en este caso son 520. ¿Vale? Desde 100 hasta aquí son 520 de largo de la bolsa. Entonces lo que tendremos que darle la suma. Al corte de la bolsa. En este caso como el soldador no nos da la distancia. Trabajamos con dos arrastres. 350 y 170. Son 520. La suma de los dos. Muy importante ese dato. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Mancha. Vamos a hacer un arrastre. No suelda. Vamos a hacer un arrastre. Gracias.